El centro de campo es donde yo veo que la Juve puede tener superioridad. Marquisio, la baja Bonucci, le cae a Littsteiner, intenta meter el pie el colombiano, no consigue la pilota al Real Madrid. Marquisio la juega para Pirlo, Pirlo tiene a Vidal en la izquierda, arriba busca Pogba, participación buena de Carvajal con el pecho. Cristiano juega Isco, la deja para Varane, la saca el Real Madrid por el costado, apertura al costado para Gareth Bale, que se ha incrustado en el medio, donde debe cuando tiene la...